que los astros te sean propicios siempre en este pequeño segmento no te vayas que es la última parte de pbo en la mañana el pronóstico y bien habíamos pronosticado la salida de la ex ministra de salud rosa gutiérrez antes antes que cuando ella recién ingresó y cuando dijo que en 15 días ella iba a terminar con el tema del dengue bueno pronosticamos que ella se iba a ir y que no la iba a sacar la presidenta sino que ella iba a tener que salir por prisión se fue pero se fue en aplausos cuando realmente ese no esa no era la opinión pública por ejemplo pero bueno hay ahora otro ministro él se llama césar henry vázquez sánchez y hay una serie de cuestionamientos parece ser que tiene mucha experiencia en temas de gestión pero hay cuestionamientos sobre el tema político que si es vizcarrista que si es castillista cómo le va a ir a este ministro cómo le va a ir a este ministro vamos a a ver en este momento entonces vamos a sacar tres cartas por el ministro el nuevo ministro de salud bien realmente si tiene varias denuncias y se han dado cuenta que ahora ya no están hablando del dengue desde que salió la ex ministra que tan rápido terminó o es que le están dando un apoyo una una ayudita vamos a ver qué hay para él no entonces en este momento lo que podemos ver es que si ahí va a ir avanzando creo que va a hacer ciertas cosas que van a tener cierta tranquilidad el lo del dengue va a ir controlándose pero también siento mucha política a su alrededor y van a salir algunas denuncias e investigaciones sobre su persona y vemos que aunque va a estar un tiempo sin embargo va a salir de mala forma con una acusación o con algo que lo deja mal parado así que bueno esperemos que pueda hacer una buena gestión en el tiempo que se encuentre y esperemos también que él pueda responder a estas acusaciones que van a venir démosle el beneficio de la duda bueno lo podemos hacer como de alguna manera como ciudadanos pero lo que el tarot le dice es que aunque va a hacer un trabajo más o menos que se vaya aceptando sin embargo políticamente le van a cortar las alas bien recuerda que estamos en el 967 24 24 24 24 es nuestro número de whatsapp para tus consultas en cualquier parte del mundo donde te encuentres haga talís en tu consulta de mitad de año no esperes a que se vaya el año que los astros te sean propicios no esperes a que se vaya el año que los astros te sean propios no esperes a que se vaya el año que los astros te